No hay plata acá en radio con vos, estamos en comunicación con el diputado nacional Martín Tetás de la Unión Cívica Radical después de todo este escándalo, este papelón que hubo en diputados con la vuelta atrás de la ley ómnibus. Martín, ¿cómo te va? Pablo Blanco y Pedro Llanero te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andas Martín? ¿Cómo viste todo esto que pasó? ¿Tuviste un tuit bastante duro con el presidente de mi ley? Pero estoy absorto con lo que acaba de pasar porque nunca vi a alguien que escribe 11 jugadores, salga a la cancha con 9 contra 11, tenga dos lesionados de los 9, así todo un tipo agarre la pelota, escribe los 11 jugadores del otro equipo, escribe el arquero, esté abajo del arco y la tire por arriba de la tribuna, no se lo sirvió nunca. No hay ningún antecedente de alguien, de un oficialismo que teniendo aprobada el dictamen de comisión, teniendo aprobado en generar la ley, la retire del tratamiento en particular, esto no se vio nunca en la historia. No, a nosotros nos sorprendió y no sabíamos cómo era la mecánica institucional, ahí Pedro recién contaba que el artículo 155 del reglamento dice que se tiene que volver a debatir todo de nuevo, me parece que el oficialismo ni siquiera sabía eso cuando pidió el pase a comisión, ¿no? O lo hizo a propósito, porque no tiene ganas de avanzar, en algún momento se especuló con esto, a mí me parecía, te digo, la verdad me parecía delirante, en un momento el Rodrigo de Loredo nos decía, miren, yo estoy dudando de si el oficialismo realmente con todas las trabas que me pone quiere avanzar en la ley y quiere sacarla, yo digo, no puede ser, ¿cómo no van a querer sacar la ley? Pero realmente con lo que pasó hoy te quedás pensando, bueno, evidentemente capaz que no querían sacarla. Y los gobernadores, porque desde presidencia atacaron directamente a los gobernadores, esta oposición dialoguista, los 10 gobernadores juntos por el cambio, acusan de traición, ¿no? Mi respuesta es que el que se acuesta con niños amanece meado. Meado, no mojado, ¿por qué decís eso? Bueno, porque sí, porque si vos negociás, vos cosechás tu siembra, digamos, elegís vos tus interlocutores, y con quién te sentás a negociar, y qué cosas negociás, y después si te sorprendés de que te caga ayer llora, y bueno, jodete, ¿para qué arreglaste vos ayer llora? Claro. ¿Para qué te lancés si la firma ayer llora? Vos decís que lo que algunos denominan cordobesismo tuvo mucho que ver con este tratamiento. Ya lo digo, contá los votos, fíjate cuáles son los votos que le faltaron, que estaban contando ellos que iban a tener y que no los tuvieron. Bueno, Martín, ¿cómo te va? Pedro te saluda. ¿Los radicales votaron todos los incisos, por ejemplo, del artículo 5, que era delegaciones facultadas, no? No, no, en mi caso la mayoría, lo positivo, pero fue bastante con libertad de acción. Algunos votaron, algunos, hay algunos que no votaron ninguno, por ejemplo Facundo Manes, Fernando Carvajal, creo que también estaba Cobos en la misma situación. Hubo algunos que no votaron ninguno, pero la mayoría votó casi todos. Pero por eso te digo, porque desde el lado de algunos gobernadores que son de este, no sé, del bloque de pichetos, dialoguistas o como se llamen, también dicen, nosotros no tenemos nada que ver, a la mañana hubo un zoom del gobierno con un gobernador de Juntos por el Cambio, no en tu caso, porque vos no respondés a ningún gobernador, pero hay otros radicales que, por ejemplo, sí responden a alguno y no apoyaron al gobierno. Yo no, no sé si el gobierno dice que los habían dicho más temprano que sí. ¿De eso vos, el radicalismo sale indemne, digamos? Mirá, yo nunca vi en la historia parlamentaria una oposición que haga un esfuerzo tan grande para que le vaya bien al oficialismo en la sanción de una ley, y un oficialismo haciendo un esfuerzo tan grande para que le vaya mal. Nosotros, ¿qué más quieren que hagamos? Les conseguimos el dictamen de mayoría, los votos para aprobar el dictamen de mayoría. Les conseguimos los votos para aprobar la ley en general. Les defendimos el proyecto más que los propios dirigentes de ellos, que ni siquiera en la discusión parlamentaria defendían el proyecto. Bueno, chicos, gobiernan ustedes, qué sé yo. Lo único que falta es que ahora seamos los culpables nosotros, esto es insólito ya. Claro, es como una hipótesis de, bueno, uno interpreta de autoboycott del gobierno, no porque se había definido debatir en particular, está bien, en algunos artículos podés tener reveses, pero el consenso de la mayoría del Congreso, estamos hablando que el oficialismo tiene solo 38 diputados, estaba para seguir debatiendo. ¿Es un autoboycott, considerás vos? Qué sé yo, es una cosa medio rara. Supongo que lo vamos a ir entendiendo en función de las ulteriores acciones. Si están haciendo esto para construir una épica de este discurso que un poco quiso instalar recién mi ley de otra vez la casta contra el pueblo, ¿no? O sea, la casta contra el pueblo, ¿qué casta contra el pueblo? La gente, dejémonos de joder, digamos, la gente está sufriendo una situación de crisis dura. Yo no digo que la crisis sea responsabilidad de mi ley, por supuesto, es una crisis heredada, seguramente se agravó en el último mes por las cosas que pasaron, pero tampoco le voy a pasar la factura al presidente. Pero la gente la está pasando mal. Entonces vos no podés ponerte a pelotudear cuando la gente la está pasando mal y decirle a la gente, no, esto es la casta contra, ¿qué son? ¿Qué es la historia de los Avengers? ¿Qué están contando? Déjense de joder y gobiernen, ¿viste? Sí, sí, da la sensación, uno ve al presidente en la gira internacional, un poco escindido de todo este debate. Sigan de campaña, digamos, ¿no? O sea, ya está. Sí, sí, da la sensación de que el relato de la campaña... La gente es una gran elección, lo felicito, ganó, ya está, gobiernen. Sigan de campaña. Claro, ¿y cómo crees que va a seguir? ¿Hubo algún tipo de contacto después de esto que pasó en la Cámara? ¿O foja cero y mañana van a ver cómo se levantan? Mirá, esto acaba de transcurrir, está todavía... Sí, en caliente. ...en caliente el muerto, ¿entendés? Claro. Entonces es muy difícil. Pensá vos que el propio ministro de Interior recién le hacen una entrevista y se entera porque el periodista le dice lo que estaba pasando. Sí, sí, hay un grado de improvisación importante. No puede ser esto porque mi propio bloque me dice que no, que ellos no levantaron la sesión. Yo acabo de pedir ellos al levantar la sesión. Es una cosa insólita. Sí, es insólito. ¿Tuviste un cruce con Mazot después de que él pidió sacar algunos fondos? Sí, no, a ver, no es personal el cruce, no es personal. Lo que pasa es que evidentemente hubo una negociación ahí que no hay que hacer. Porque se estaba discutiendo la cuestión de los fondos fiduciarios, que para mí, te digo la verdad, para mí es algo que a mí no me gustan, ni las asignaciones específicas, ni los fondos específicos tipo fiduciario. No, no, hay que discutir cada año con el presupuesto a dónde va la plata, porque la plata es escasa. Ese es un principio general presupuestario. No se hacen ni asignaciones específicas ni fondos fiduciarios. Así que ese iba a ser mi planteo general. Ahora, mientras están discutiendo la ley, había algunos de nuestros diputados, como Carla Carrillo y otros, que decían, che, abran el debate de los fondos fiduciarios, porque para nosotros hay algunos que son valiosos. Por ejemplo, está el financiamiento de todas las políticas contra la trata de personas, depende de un fondo fiduciario. Entonces, no le pedimos a todo, salvemos algunas cosas que son razonables. No, negativa rotunda, no se abre de ninguna manera el artículo, no vamos a abrir nada. A mí me parecía razonable. Inclusive, ante la votación le dije a la propia Carla, le digo, mira Carla, disculpame, yo entiendo la posición de ustedes, porque ella trabaja mucho los temas contra la trata, y eso yo lo entiendo, pero hay un montón de fondos fiduciarios que están mal, y yo voy a votar en contra de los fondos fiduciarios. Chau, que se vaya esto. Y en el medio que estoy discutiendo esto con Carla, levanta la mano Masotti, y yo veo que están volando los aviones por arriba mío, ¿entendés? Claro. O sea, dicen, no, entonces vamos a pedirle dos objeciones, que este, ya ni me acuerdo qué fondo dijo, pero que este, el fondo X y el fondo Y, no entren en la discusión de los fondos, vamos a preservarlo. Y automáticamente el miembro informante de la Libertad Avanza lo acepta. Entonces yo como, entonces nosotros somos estúpidos, los que nosotros queremos preservar no, pero los que quieren preservar ellos sí, cómo es la cosa, negocian atrás de la... No, entonces fue un escándalo eso, digamos, y yo hice el planteo ahí en el momento, pero no es nada, nada contra la razón personal, ¿no? Por supuesto. Estamos en comunicación con el diputado de la UCR, Martín Tetás. Martín, se está hablando en estas horas, en estos minutos, porque todo cambia, de que el presidente podría llamar a una consulta popular por el tema de la ley bases, entonces, de alguna manera, para decir yo tengo el apoyo de estos votos, en caso de ser positivo, y el Congreso está en contra, ¿cómo lo analizás? ¿Qué te parece a vos? ¿Te parece un anotazo de ahogado? ¿Te parece que sigue en campaña, como dijiste hace un rato? Bueno, claramente sigue en campaña. Sería una confirmación de que sigue en campaña. Pero, en segundo lugar, es que la ley base se aprobó. Lo que va a dar, la discusión que puede dar un voto de un plebiscito, es la misma que nosotros ya tuvimos en el Congreso y saldamos por la positiva. Si nosotros el paquete total ya lo tratamos, y ya dijimos que sí al paquete total, ahora lo que estábamos discutiendo era punto por punto, salvo que habrá 600 plebiscitos, digamos, y vaya a tratar cada uno los puntos de la ley, que no tiene... No le des idea. ¿Qué le va a ir a preguntar a la sociedad? La ley base es como está, en el conjunto total, ¿te gusta o no te gusta? Y si la gente le dice que sí, el Congreso va a decir, nosotros te dijimos lo mismo, también te dijimos que sí. No tendría mucho sentido, dicho sea de paso. Pero, por otro lado, la verdad sería una torpeza política grande el presidente, porque, primero, la convocatoria no es obligatoria cuando no la hace el Congreso de la Nación, era una consulta popular, con lo cual sería un plebiscito convocado solo por el presidente. Que no es vinculante. No vinculante, que va a tener una participación seguramente reducida, porque es un tema sobre el cual la gente no tiene la menor idea. No es que sometés a votación, qué sé yo, la pena de muerte, ¿viste? Y esto nos atraviesa todo, la inseguridad, seguramente todo el mundo tiene una posición fija. O el aborto, por haber dicho un caso que podría, en algún momento se desespeculó que podía llegar a ir a consulta popular. Está sometiendo a votación un texto que fue incluso difícil de digerir para los propios diputados trabajando full time todo el mes de enero. Entonces, no tiene ningún sentido pensar que esto va a tener una participación masiva de la gente. Por otro lado, el riesgo, porque no es lo mismo la Argentina de hoy que la Argentina de noviembre cuando Miley ganó el balotaje. Entonces, digamos, la inflación está un poco más alta. Otra vez, no digo que sea responsable de Miley. No, no, obvio, pero el precio de los alimentos se duplicó. Yo no iría a buscar un plebiscito con este contexto macroeconómico. Me parece que es un suicidio asegurado. Pero bueno, si el presidente se quiere suicidar, yo intentaría que no, ¿no? La última, Martín, te pido que no la tomes como una chicana. ¿Vas a seguir usando la metáfora futbolera del arco, eludir a todos el arco vacío siendo hincha de gimnasia? Bueno, ahora empezamos a levantar un poquito, ¿viste? Arrancamos bien el primer partido, después nos fue mal y después ahora empezamos a invocar el arco de vuelta. ¿Qué sé yo? Para el equipo que tenemos... Bueno, tiene mucho que ver, ¿eh? Me diste un pie... Bueno, porque... Claro, porque realmente el equipo que tiene en el Parlamento el presidente es un equipo, como te decía, recién diamado. Tiene 38 diputados, nada más. Y 7 senadores. Estaba consiguiendo un milagro. Y ninguna figura, ¿no? Hay que decirlo. Claro, y encima ninguna figura, porque realmente cuando uno... Los que vieron el trabajo parlamentario, la figura era picheto, no era del bloque de ellos. Entonces, uno dice, no tienen... Estaban haciendo con un escarbadiente en una mano y, digamos, nada más en la otra, ya habían conseguido el dictamen y la votación en general. Y se iban a llevar, si hacían las cosas bien, te digo, porque ya por los consensos que se venían construyendo, se iban a llevar el 90% de la ley. Se iban a llevar el 90% de la ley. Esto era lo que iba a pasar. Iba a ser un triunfo parlamentario porque iban a sacar una ley importante, con un esfuerzo grande de todo el mundo. Qué sé yo. Y bueno, hay que ver cómo sigue el partido. Martín Tetás, muchísimas gracias por la comunicación. Estamos hablando. Bueno, muchas gracias, nos vemos. Hasta luego.